Bueno, Javier, el próximo sábado te vas a presentar en la Sala San Martín con Walter Martínez. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la idea es llevar adelante la cuarta versión de lo que se nos ocurrió hace años hacer, que dimos en llamar Gran Noche de Amigos, y de eso se trata. O sea, las responsabilidades y el desarrollo del trabajo van haciendo que cada vez estés más lejos de la ciudad y de los afectos. Entonces está siempre esa consulta de cuándo hacen algo aquí, cuándo repiten, y bueno, llegó el momento, nos pusimos de acuerdo con Walter, no hemos tenido demasiado tiempo para trabajar, pero queremos pasar una noche distendida, tal vez, si se quiere, fuera del protocolo. Pero normalmente uno siempre tiene aquella presión por los resultados sobre el escenario. No quiere decir que aquí no lo haya, pero sí que lo vamos a tomar distinto, vamos a estar con la familia, con los amigos, con los afectos, en definitiva. Así que los invitamos este sábado 27, es el próximo sábado, a las 21 en la Sala San Martín para compartir una noche de amigos. ¿En qué va a consistir este espectáculo? Bueno, Walter, que está algo alejado, tiene muchísimas ganas de volver a subir al escenario, o sea, que hará lo de él, lo de siempre, lo que la gente conoce, que es el folclore clásico y tradicional, y algo de folclore moderno. Yo tendré mi entrada con el tango, tendré algo melódico también, va a haber bailarines en ambos géneros, tendremos también a Dios Mediante, a Eber Enrico, con quien venimos trabajando con el senador Giacomino permanentemente para que nos acompañe en el cierre. Te repito, lo que pretendemos es estar con nuestro público. Para mí, que vivo de esto, que estoy alejado cada vez más de mi ciudad, poder hacer algo en Villa me congratula, me enorgullece. Así que los invitamos, esperemos pasar entre todos una noche como la que queremos pasar. Si bien pisás distintos escenarios, no solamente del país, sino del exterior, el hecho de estar en un evento organizado por vos y junto a tus amigos tiene un sabor muy especial. Pero claro, y si de eso se trata, de eso se trata. Ni siquiera tiene una faceta comercial marcada, porque la verdad es que esto lleva mucho tiempo y internamente te cuento, en lo económico, por ahí hasta hay veces que uno se pone a pensar y dice, pero pará, si yo voy a otro lado, es el mismo dinero, hago mi trabajo y me voy. Pero esto tiene que ver con los afectos. Con darse un gusto. Por supuesto, pero ahí radica la historia. Y aparte volver a compartir un escenario con Walter, que aparte es un amigo de la vida, te imaginarás que es maravilloso. Encontrarse con la gente por la calle que te pregunta cuándo hay algo y ahora poder dárselo, para nosotros tiene ese sabor que vos decís y tiene muchísimo más que ver con lo personal que con lo económico y con lo que se te ocurra. Esto es darse un gusto realmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y los esperamos. Obviamente queremos que estén porque ustedes son parte fundamental de lo que hemos podido hacer poco o mucho en todo este tiempo. Así que están invitados también como amigos que son. Las entradas ya están en venta, ¿qué costo tienen? Las entradas ya están en venta, tienen un costo de 50 pesos. Tanto Walter como yo, que estamos permanentemente por la calle, que nos vemos con todo el mundo siempre, tenemos y el punto de venta principal va a ser la recepción de la sala, de la Sala San Martín, de la Asociación Española. Bien, Javier, al margen de este espectáculo del próximo sábado, ¿cómo está prevista justamente tu grisa de presentaciones en lo que falta de este año? Mirá, lo que es agosto o septiembre está completamente vendido, hay hasta fechas en diciembre, por lo pronto se ha suspendido ahora, creo que se ha pospuesto para fin de agosto la presentación de Soledad en el Casino Victoria, donde voy a tener una participación, creo que son tres noches consecutivas. Iba a ser ahora el 8, pero Soledad cerró dos actuaciones más en Canadá, así que como va a llegar muy sobre la fecha, decidieron posponerlo. El 23, Dios mediante, voy a estar haciendo el soporte de Abel Pintos. Bueno, estuve el domingo pasado en el Casino de Melincué con un show personal, que fue por suerte un éxito. Este fin de semana estuve en Pergamino, la semana que viene tenemos algo personal, el otro voy a estar con la milonga de Don Juan y la Colifata, aquí también en la ciudad. Bueno, la verdad que se vienen mil cosas, que todos los fines de semana hay trabajo. Volvemos a Wilreit, estuvimos hace unos días, también como para nombrar más lugares de la zona. Tengo que ir a Carlos Paz, me perdí por enfermedad la semana pasada el centenario de Carlos Paz, del cual debía participar. Y así vamos a seguir sumando ahí, gracias a Dios, mil cosas. Y siempre trato de destacar que agradezco profundamente el poder hacer lo que me gusta, porque soy un tipo feliz y vamos creciendo. Y te repito, ustedes tienen mucho que ver. Y también quiero destacar lo que tiene que ver con la familia, con los afectos, con mi novia, con una pila de factores que hacen que la vida sea una caricia. ¿Empezás a viajar al exterior antes del fin de año? Hay algo, hay algo de vuelta que no está confirmado, por eso no hablo demasiado del tema. Existe también la posibilidad de, por primera vez, cruzar el océano. Vamos a ver cómo siguen esas negociaciones. Entonces, creciendo, Víctor, vos sabés que nos conocemos hace muchísimo tiempo, como también con el señor camarógrafo que está colaborando hoy. Él también es músico, sabe lo que cuesta estar en esto. Pero somos agradecidos, somos agradecidos. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos regalaron para hacer. Y cuando uno disfruta de esto y lo toma con la seriedad que corresponde y le pone lo que tiene, indudablemente los resultados en algún momento llegan. Te repito, si yo termino hoy mi incipiente carrera, voy a ser siempre un tipo agradecido. Aunque creo que estamos para un escaloncito más y es lo que se vislumbra a corto plazo. Paralelamente a todo este trabajo, también tenés tiempo para la política. Estás formando parte de una lista de precandidatos a aconsejar. Sí, 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 así es. Es la quinta vez que participo. La verdad es que en reiteradas oportunidades, en las cinco oportunidades, me ofrecieron estar más arriba en la lista. Pero como mi fin es netamente colaborar y mi actividad es otra, me parece que hay que participar. O sea, somos todos críticos estando en casa en un sillón mullido. Pero en algún momento tenemos que tomar la iniciativa de la participación porque es desde ahí donde se puede cambiar algo. Así que sí, estoy participando con la línea de Carla Bertero, que sigue al senador Giacomino, como siempre, para mantener una línea de pensamiento y de creencia. Lamentablemente no dispongo del tiempo físico necesario como para estar más cerca, pero si en algo pude colaborar, esa fue la idea. Muy bien. Bueno, éxitos, Javier. Muchas gracias. Los esperamos entonces el sábado 27, el próximo sábado a las 21 en la Sala San Martín. Va a ser un placer contar con ustedes.